Somos Proveedoras Unidas de Cuidado Infantil y estamos ubicadas en el Condado de San Diego. Ofrecemos tiempo de calidad con un trato personalizado para cada niño. Estoy orgullosa de pertenecer al Grupo de Proveedoras Unidas porque con ellas he aprendido cómo manejar mi negocio. Nuestro mayor reto ha sido darnos a conocer en la comunidad. Estamos trabajando en equipo para que todo este grupo de proveedoras de cuidado infantil sea ampliamente conocido y poder llegar a la generación milenio. Cada estancia infantil ofrece una diversidad de actividades completamente que creemos que son fundamentales para el desarrollo de nuestros pequeños. Con ellas aprendo, aparte buscamos información para ayudar a la comunidad a dar cuidado de sus niños. Me gusta estar en este programa porque aprendo mucho, porque tenemos infinidad de talleres como clases de música, arte, cocina y danza, entre otras. Quiero dar las gracias al apoyo tan valioso recibido por Hispanic Chamber of Commerce, quien nos hizo saber la invaluable labor que aportamos a la comunidad. En verdad es impresionante la visión y las herramientas efectivas que nos compartió para el crecimiento exitoso de nuestro negocio por medio de las redes. Lo cual me ha ayudado como negocio a prosperar y también a promocionar el cuidado de niños de calidad que ofrecemos en la guardería. Y sobre todo un apoyo entre nosotras. Y aparte para hacer crecer nuestro negocio, para ofrecer un mejor servicio tanto a los padres como a los niños.